hola qué tal sean todos bienvenidos a su canal de noticias noticias de venezuela si usted desea participar en la rifa de los dos mil dólares solamente debe suscribirse a este canal y comentar yo quiero participar en la rifa la plataforma unitaria condenó las peticiones de extradición contra la directiva de la an el dos mil quince y antonio ledezma la plataforma unitaria democrática rechazó este jueves 5 de octubre la rectificación por parte del tribunal supremo de justicia controlado por el régimen de nicolás maduro de la solicitud de extradición contra directiva de la asamblea nacional electa en el dos mil quince y el ex alcalde metropolitano de caracas antonio ledezma desde la plataforma unitaria democrática de venezuela rechazamos la nueva remitida del régimen de nicolás maduro contra las valientes diputadas de ignora figueroa marienela fernández y auristila vasque en su carácter de miembro de la junta directiva de la an dos mil quince manifestó la coalición política a través su cuenta oficial x también extendemos nuestra solidaridad con el ex alcalde metropolitano antonio ledezma quien también es víctima del abuso del poder del régimen de nicolás maduro que utiliza al poder judicial como herramienta de persecución contra la fuerza democrática y su dirigente se agregó en la comunicación la asistencia de la sala de casación penal del tribunal firmada por el magistrado michael moreno se publicó la tarde el jueves 5 de octubre en la página del ente judicial este proceso de extradición en el caso del esma se unió el 24 de agosto por decisión del tribunal especial de control con competencia en caso vinculado con delito asociado al terrorismo fenómeno de corrupción y delincuencia organizada y también a petición de los fiscales franklin mare y sal y y y y y y